Refrescan la memoria a Petro y sus seguidores. Así apoyaban bloqueo y se oponían al aumento en la gasolina. Ahora hacen lo contrario. El paro camionero completó su tercer día este miércoles 4 de septiembre y por el momento está de acabarse. Gobierno y transportadores continúan con las negociaciones por el precio del ACPM pero hasta el momento no llega a ningún acuerdo. Mientras que millones de colombianos se han quedado sin transporte y se han visto obligados a caminar durante varias horas. La situación ha desatado opiniones de diferentes orillas. Por un lado está quienes acompañan la protesta de los conductores mientras que por el otro aquellos que exigen que se levanten los bloqueos. Uno de los temas que más ha dado de que hablar es el cambio de posición que han tenido muchos frente a los bloqueos, el paro y el aumento de la gasolina. Especialmente el presidente Gustavo Petro y sus seguidores. Por redes sociales han salido a relucir y les han refrescado la memoria de cuando ellos, los petristas, invitaban a las personas a salir a las calles y bloquear las vías para, supuestamente exigir y hacer respetar sus derechos. Sin embargo, ante el panorama que se vive ahora, la perspectiva ha cambiado y piden que se permita el tránsito libre de los vehículos y los ciudadanos. La senadora María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático de Saint-Puervaux, un viejo mensaje que el ahora presidente escribió en el año 2019, cuando era senador y el gobierno era liderado por Iván Duque. En este, el día del pacto histórico incitaba a las personas a salir a protestar. No saquen su carro. Permitan que sus trabajadores vayan al paro. Cierren el comercio. Saquen su bicicleta, su guitarra, su voz. Si es trabajador sin permiso, vaya al paro. Hoy es día de multitudes y alegrías, de gritos y voluntad colectiva. Hoy se construye nación, paz y democracia, escribió en ese momento en lo IGB de Estado. La situación no es diferente para algunos de sus actividades, como es el caso de Gustavo Bolívar, cual director del Departamento de Prosperidad Social , a quien le está recordando unas palabras que escribió en el año 2013, el apoyo a un plan. Una gran casualidad, es que también estaba relacionado con el precio de la CPM. Se viene el paro camionero. El gobierno habla de bajar la CPM. Más le vale que pongan la gasolina a 5 mil pesos o nos vamos a las calles a reclamar lo justo. Decía el senador en ese momento. Además de esto, también hay un video de Bolívar invitando a las personas a movilizarse y bloquear. Asimismo, en el año 2015, escribió un mensaje relacionado con el precio de la gasolina. Pagamos peajes y la gasolina más cara del mundo. Seremos los más pendejos. El senador Wilson Arias del Pacto Histórico también fue otro de los seguidores de Petro, al que le refrescaron la memoria y le sacaron a reducir un mensaje que escribió en su cuenta X en el que se oponía al incremento en la CPM en el 2021. Encarecer el precio de la gasolina y en la CPM es encarecer los alimentos, además de quebrar a los y las campesinas en medio de la peor crisis. La reforma tributaria es más hambre. Es una canallada que debe llamarnos a la protesta, señaló en su momento. A los activistas del gobierno también les han recordado varios de sus mensajes. Por ejemplo, el influencer defensor del petrismo que escribió en el año 2017. Hace un año tanqueaba mi moto con 20 mil pesos, ahora ni con 25 mil pesos queda llena y el ACPM solo baja 12 pesos. Dolores que te quiebran el alma. Celso Tete Crespo fue otro de los influencers defensores de Petro que en su momento cuestionó el aumento de la gasolina. 150 pesos subirán la gasolina en Colombia en descesado. No solo se robaron la paz, el internet de los niños, sino que nos dejan el dólar más caro en la historia del país sin la gasolina disparada, escribió en el 2022. Por el momento el gobierno y los transportadores siguen lejos de lograr un acuerdo, mientras que millones de personas deben caminar hasta sus lugares de destinos. La discusión continúa y por redes sociales la controversia no para por el cambio de posturas frente a un contexto y error.